Mami Somos aceitosos y sabrosos Nunca celosos La tengo aficiar y no soy cariñoso Tomo, 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 tomo buen mozo Tomo buen mozo La tengo aficiar y no soy cariñoso Tomo buen mozo Tomo buen mozo Tomo buen mozo La tengo aficiar y no soy cariñoso Llegó el príncipe de la princesa Bajé apego una moda de andar con unos panties En la cabeza Llegué con toda vainilla Ese lindito a ti te guía Ey, ey, ven, cojete Vine a ponerte en cuatro, en cinco, en seis, en siete Mami, llegó tu loco tronazo Vine a darte a la unta de todo el mundazo Me dijiste que te diera el paso Pero ya yo ahí adentro te tenía un brazo Bello, 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 bello La tengo así, si hay, no soy cariñoso La tengo así, si hay, no soy cariñoso La tengo así, si hay, no soy cariñoso Tú no te imaginas cuánto cuesta en estos tenis Me hice las uñas, el cetillo y el peri Yo peri, yo peri En la disco estoy ready Más que lo hice piso Fue que me pegué con tape Ahora yo soy su baby Es que tengo la grasa, tengo el gravy Tú no te imaginas, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no No te imaginas cuánto cuesta en estos tenis Me hice las uñas, el cetillo y el peri Yo peri, yo peri Estamos ready y entendemos de la heavy Somos buen mozo Somos aceitoso y sabroso Nunca celoso La tengo así, si hay, no soy cariñoso Tomo, 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 tomo Buen mozo Somos buen mozo La tengo así, si hay, no soy cariñoso El mayor Yo soy sexato El Anunaki El cable Maesturio MR Los caballeros del sonido Chori 1A Júdicati, yo J. Joel Sosobrita, mi incinta Está Mickey Grande Gran velero récord Violi, salva soli El combo de los kings De Betón, Nicolai La medaza El baile DJ Lobo Los caballeros del sonido City, la pauta DJ Joel A lo fuck music Carlos Bautista La Roca Bosón Powerflow DJ Joel Get me Bacán, bacán El de la mente Albertico Corey El de la barba Wilbel Pensando ¿Qué? Gracias por ver el video.